No, guacho, mirá por dónde andan, guatapá No, esto es una locura No, ¿qué? Por el pasto No No, esta persecución no tiene sentido ¿Qué hacen, amigo? Este es un policía, motoblogger, me vuelvo loco Me vuelvo loco ¿Qué va a hacer? ¿Le vas a meter la patadita o qué va a hacer? ¿Le vas a meter la patadita, bro? No te animás Si corre, te pego el tiro, le dijo Un guachín, ¿no, gente? Dale, mandale, mandale Dale, dale, dale No te da nervio, gente Se regaló, se regaló Se regalaron No, va apuntando No puede disparar igual, ¿no? Dale, dale, dale Pará, el policía va a fondo, amigo El otro va lo moñazo, entonces Va regarrado Bueno, boludo, pero... Yo los quiero, gente, ¿pero qué quieren que no respire? Yo todavía no lo pruebe, pero capaz que me muero Si no respiro, gente, ¿qué quieren que haga, boludo? Me alejo el micro, me lo pongo en lo... Caldalo, manito Caldalo, dale, dale, dale A todo esto nunca llegó un compañero, nada Nunca que lo enganchaban de frente o algo, ¿viste? No va a fondo No va a fondo ¿Lo perdió? Un policial a paisano ayuda a detenerme a dos individuos Oh, amigo, ven ahí Aparece otro Oh, una adrenalina, amigo No me la conté que se escapó uno, amigo No, mal ahí No lo encontraron, amigo La puta madre No, me gustó, me gustó, me gustó Pero podríamos entrar al canal ese Agustín González es un capo, mi rey, eh Oh, terrible robador de contenido Pero bueno La mejor persecución de moto en Brasil No, esto es God, a ver No, ¿qué? No, está re loco, este No, esos pasillos No, amigo, esto es una película, literal Esto es una película, boludo Voy a, me voy a hacer pochuclo ahí vengo, amigo Esto es una película, no, bugré No, esto es una locura Mirá cómo va esquivando, amigo Pero maneja en repiola No, qué, por el pasto No, baja la patita Todo, pero quién es Schumacher, boludo Recatate Patadita, por favor, te pido la patadita Y esto se termina acá Una patadita sale volando Mirá vos, le dobló Sigue por la vereda No puede ser, amigo No puede ser Está piloteando como por la casa, chon Ahora, patada, patada Te miró, te descansó, te digo Oh, eh, se ha re dormido No, amigo Y el poli bailo sigue Está loco No, guacho Mirá por dónde andan What the fuck Claro, ellos estaban tomando mate ahí Ah, mate, veracito Dale, dale Claro, los pozos los agarrá los moñazos, amigo Perseverancia al policía Lo sigue, lo sigue, lo sigue Lo sigue, tranquilo Ahí está, ahí está La patada, la patada No, pero es un pedazo, amigo Pero es Es un crack, boludo Acá en el barrio dirían ¿Hay piloto o no hay piloto, compa? No Locura, locura Se me hace que esto termina de una forma re boluda Pero mal, eh Pero llevan cinco minutos de persecución Es una banda Y sigue, sigue Menos mal que no se quedaron sin nafta, compa Uy, maneja, maneja de mierda Una gana de estar libre Tenía ese chabón, ya fue, amigo No, como va a pilotearme, amigo Va jugando, parece Y casi se mata No, mirá lo que es este lugar, amigo ¿Ustedes se creen que el motoquero sabe donde está? Para mí no Boludo, es un pedazo ¿Vieron lo que acaba de hacer? Ay, no se mataron de pedo ahí Dale, dale, dale Que ya está repodrido Dale, 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 dale Poliga, todos los chiches, amigos ¿Viste como doblan la esquina? No No, no, esta persecución no tiene sentido, ¿qué hacen, amigo? Amigo, para aplaudirlo, 10 días ese chabón, no tiene sentido lo que hizo el policía, ¿se quedó sin nafta posta, vos decís? No, para mí se re rindió, fue a cara de vaca, no, pero el policía es un crack, boludo, un crack, 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 crack mundial, igual como manejaba el chorro, amigo, dejá, una bestia.